Concejal Currati, con canción de autoservicios de peligro para arreglar Yo, el Concejal Currati, vengo a denunciar algo tremendo, la mafia de la navidad Fundación Currati Investiga, realizó un informe acerca de las diferentes verdades que esta navidad ocultó Tras esa bachada feliz de turrón y garrapiñada sidra y ebrias declaraciones de amor a cuñadas Como que Papá Noel detenta un verdadero monopolio que hace imposible la competencia con sujetos dadivosos y caritativos Que el arbolito de navidad es un invento para dejar sin pinos el planeta y así contribuir a la contaminación e inhabitabilidad del mismo Favoreciendo a los monopolios extraterrestres que quieren alquilarnos su planeta cuando no podamos vivir más en el nuestro Nuestro equipo de investigadores también reveló que los villancicos navideños pasados al revés Contienen mensajes ocultos que incitan a tomar parques públicos y a ver bailando por un sueño Aquí un ejemplo Caca, piz, tinelli, mole, mole Lo diemos en el parque independencia Caca, piz, tinelli, mole, mole Revelador Concejal Curati Con cachón de autoservicios Tiempo elito para arreglar Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de amor